Todo chicos, este va a ser un vídeo bastante corto, lo que están buscando es un hornero, se está buscando un hornero con mucha experiencia en el tema de pollos a la brasa, pero que se especialice en leña, así es chicos, en leña, sí, yo estoy trabajando como asesor para una pollería en Mala, su valor agregado de esta pollería, justo se trata de eso, radica en eso, en que todos sus pollos son cocidos 100% a leña, entonces todos los que estamos dentro del tema de horneado sabemos que no es tan fácil trabajar a leña, hay muchas personas que siempre trabajan en leña y se vuelven horneros y saben estas técnicas de cocer un buen pollo, de botar un pollo que no esté quemado, sino que esté muy bien en el punto, que esté jugoso, que cuando haga una precocción del pollo lo sepan hacer y sobre todo que no resequen los pollos, porque es lo que está pasando, tema con las papas, pero sobre todo chicos hay el error en los pollos, por eso es que se está buscando una persona que sea muy especialista en el tema de horneados en leña, así que si tú eres un hornero que sabe de repente trabajar en leña muy bien, pucha, podrías contactarte con nosotros o conmigo por este medio de los comentarios, igual si ustedes conocen a alguien pueden pasarle este vídeo y de la misma manera dentro de los comentarios me puedes dejar un correo, tu número y tu nombre para poder contactarnos contigo o de lo contrario en el inicio de mi perfil hay un link y por ahí directamente me pueden hablar porque es el número de mi whatsapp y yo ya los comunico, yo ya les daría el contacto de la persona para que puedan ir y puedan conversar y todo lo demás sobre el tema de horarios, cuánto es el sueldo, cosas ya lo van a hablar directamente con la persona, pero como les vengo repitiendo, se está buscando con suma urgencia una persona especialista en pollo la brasa, va a trabajar muy bien con el tema de la leña chicos, así que ya lo saben, pasen este vídeo a las personas que ustedes conocen y que nos estamos viendo hasta un próximo videíto y espero a ver sus comentarios, chau.